Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión San Alberto Hurtado. Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión San Alberto Hurtado. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me hará temblar? Cuando me asaltan mis enemigos, tropiezan y caen. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por eterno descanso de Ana María Pulido Valencia, Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por todas las familias, por la familia Salazar Gutiérrez y por la familia de Joel Carrillo. Oramos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Berta Cepeda Cervantes y por la salud de Melchor Carrillo, por la salud de Magdalena González. Oramos en este día por el eterno descanso de Martina Peña, quien ha fallecido y ha partido a la casa del Padre. Oramos también por el eterno descanso de Monseñor Eduardo Contreras, al cumplir un año y tres meses de haber partido a la casa del Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados diciendo todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Vida, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado, si nos lleve a la vida eterna. Amén. . No nos alabamos, Señor, tú nos das agua viva, Señor, que enferara. Y el, y el, y el, y el, te lejos. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos y todo en piedra. Cristo, 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 te lejos. Te alabamos, Señor, tú nos da mi hermana, Señor, te entiendo. Y el, y el, y el, y el, te lejos. Oremos, Dios nuestro de quien todo bien procede, expíranos propósitos de justicia y santidad y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quédate en el monte porque el Señor va a pasar del libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el oré, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume el celo por tu honra, Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me andan buscando para matarme. El Señor le dijo, desanda tu camino hacia el desierto de Damasco. Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsí, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Zafat, ungelo como profeta, sucesor tuyo. Palabra de Dios. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busqué y buscándote estoy. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Oye, Señor, mi voz y mis clamores. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh, Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios el día de ayer. El libro de los reyes nos mostraba a nosotros cuán importante es para nosotros la oración. Y hoy el Señor Jesús nos muestra a nosotros de cómo debemos cumplir nosotros los mandamientos, en este caso la ley de Dios, que debemos cumplirla, no de cualquier manera. Porque a veces el Señor nos muestra a nosotros que no es solamente lo que se dice, sino que hay que discernir más. El día de ayer nos decía a nosotros el Señor, han oído ustedes que se dijo no matarás. Pero el Señor nos decía tres cosas, el que se enoje con su hermano, el que lo insulte y el que lo desprecie. Ha fallado al mandamiento de no matar. Porque a veces decimos yo no mato, yo no mato, pero dice el Señor, usted a veces se enoja con quién, con su hermano. ¿Usted a veces qué hace? ¿Lo qué? Lo insulta. Cuando están bravos no se insultan el uno al otro, ¿sí? Sea el hermano, sea el esposo, sea la mujer, sea el hijo, sea lo que sea. Eso hermano, dice el Señor, si lo insulta irá al tribunal. Y otro que dice el Señor, si lo desprecian, si lo desprecian, irán al lugar del castigo. Y decíamos ayer, eso es grave, despreciar a una persona es qué? Grave, porque ni siquiera vamos a pasar delante del Señor al tribunal, sino que nos decía la palabra de Dios, vamos a ir al lugar del castigo por despreciar a alguien. Puede ser pobre, puede ser que ande sucio, puede ser que no se haya bañado, puede ser que como sea, nosotros no debemos despreciar a quién, a nadie. Por eso debemos revisarnos. Cuando el Señor dice no matarás, no es solamente quitarle la vida a alguien, no. Si yo he peleado con él, si yo me he enojado con él o si incluso lo he llegado a despreciar, ¿sí? Revisar en nuestra vida. Oye, el Señor nos dice a nosotros, mire, no cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Acostarse un hombre con una mujer que esté casada, ¿verdad? Pero el Señor dice, ya no hace falta eso, sino que ahora no hay que mirar a la mujer con deseo. Dice el Señor, pues yo le digo ahora, quien mire con malos, con malos, con malos deseos. ¿Ve? No es que porque usted mira a una mujer ya pecó, o porque usted mira a un hombre ya pecó. Si no, es lo que hay en su corazón. Si usted tiene buenos deseos o tiene malos deseos, dice el Señor. Solamente con mirar, con malos deseos, dice el Señor, ya cometió pecado. Ya cometió pecado. Entonces, no hace falta ya llegar hasta allá, sino que solamente con ver, con malos deseos, dice el Señor, ya cometió pecado. Ya pecó. Y así es en todos los mandamientos. Cuando usted no robará, pero usted le anda maquinando en la mente, ¿qué? ¿Cómo hacer? ¿Para qué? Para robarse las cosas, para llevárselas, es que me gustó, es que yo la necesito. Y en vez de pedirle a qué hace usted, pone a trabajar a quién? A la mente. Y el Señor dice, esos son malos deseos, malas intenciones. O sea, no hace falta llegar tan lejos para yo decir, ya pequé. La pregunta para nosotros es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué tipo de deseos tengo yo en mi corazón, en mi mente y en mi alma? Porque el Señor nos pide a nosotros, mire, que para nosotros alcanzar, poder alcanzar el diálogo con Él, necesitamos de la oración. Y una oración continua con el Señor, siguiendo los mandamientos de quién? Siguiendo los mandamientos de Dios. Mire, el libro de los reyes nos muestra a nosotros de cómo el Señor escucha a Elías. ¿Y cómo Elías también escucha a quién? A Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Al llegar al monte de Dios, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. Y el Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento, dice la palabra de Dios. Mire, Elías escuchó la voz de quién? De Dios. ¿Y qué fue lo que hizo él? Caz. Fue a donde Dios le indicó y esperó. Dice la palabra de Dios, vino un viento huracanado y ahí no estaba quién? No estaba Dios. Mire, en su vida van a ver este tipo de vientos huracanados, turbulencias en su vida. Y no por eso, usted va a entablar un diálogo con quién? Con Dios. Porque en esos momentos, Dios no va a qué? Dios no va a estar. Y usted tiene que superarla, usted tiene que dejar que pase todo eso. Usted tiene que dejar que pase todo eso. Dice la palabra de Dios, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Mire, le van a sacudir la vida a usted, ¿verdad? La gente vendrá a sacudirle la vida a usted, lo va a poner a temblar. Le va a dar miedo a usted. Pero usted tiene que dejar que pase todo eso. Mire, cuando haya viento huracanado en su vida, cuando haya terremotos en su vida, no tome decisiones. Espere que esos vientos pasen. Espere que ese terremoto que está pasando en su vida pase. Pase, usted tenga calma y tenga paciencia. No se desespere. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un viento huracanado y hay un terremoto y hay personas desesperadas? ¿Qué pasa? Todo se vuelve un caos. ¿Sí? Y el que anda desesperado termina como muerto. Por eso, uno tiene que tener mucha calma en esos momentos. Debe llenarse ¿de qué? De paciencia. Dice la palabra de Dios, luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Van a ver varias situaciones en su vida. Y usted va a tener que discernir por cuál de ellas está pasando. O incluso puede estar pasando por todas ellas. Y dice la palabra de Dios, después del fuego, se escuchó un murmullo de una brisa suave. Y dice la palabra de Dios, al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, me consume el celo por tu honra, Señor. ¿Dónde estaba Dios? En la suave, en la suave brisa. Mire, después del viento huracanado, después del terremoto, después del fuego, cuando vienen todas esas cosas en su vida, va a venir ¿qué? La calma, va a venir la brisa suave. ¿Y ahí quién va a venir? Ahí va a venir Dios. Y ahí es donde usted debe tener su diálogo. ¿Con quién? Con Dios. Porque eso fue lo que hizo Elías. Él pasó el viento huracanado, él pasó el terremoto, él pasó el fuego y se esperó hasta la suave brisa, ¿dónde fue que habló con quién? Con Dios. Y eso es lo que usted debe hacer también. En lo más tranquilo de su vida, ¿es donde usted debe hablar con quién? Es donde usted debe hablar con Dios. Pero la gente es al revés. La gente, cuando está pasando el huracán, el terremoto y el fuego, es donde se empeñan a hablar ¿con quién? Con Dios. Pero dice la palabra Dios, ahí no está Dios. Dios está en la tranquilidad de su vida. Cuando usted tenga la vida más tranquila, cuando usted tenga la paz que usted tiene, ahí entable una conversación ¿con quién? Háblele a Dios. Dígale a Dios todo lo que usted siente. En la tranquilidad de su vida. No espere usted tener un problema en su vida para salir corriendo, porque usted va a querer que Dios le responda, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No, no, ahí no está Dios. Y entonces por eso es que usted toma decisiones malas, porque usted en vez de tener paciencia, dejar que todo pase, y ahí sí voy a escuchar a Dios y voy a hablar con Él, ¿qué me aconseja? ¿qué me dice? ¿qué debo hacer? La gente en el momento de los vientos huracanados, de los terremotos y del fuego, es donde toman malas decisiones, de las cuales después se van a qué? Después se van a arrepentir, porque van a decir, si me hubiese esperado, hubiese hecho eso y hubiese salido mejor. Por eso no podemos andar nosotros desesperados en la vida, nosotros debemos esperar, va a llegar un momento de calma en mi vida, de paz, de tranquilidad, donde yo debo hablar, ¿con quién? Con Dios. Ese tiempo de paz, de tranquilidad, de suave brisa, ¿se lo debo dedicar a quién? A Dios. Yo se lo debo dedicar a Dios. Mire, y no tengo que esperar llegar a viejo para dedicarle tiempo a Dios. Desde mi juventud, donde tengo paz y tranquilidad, ¿debo hablar con quién? Con Dios. Mire, los jóvenes tienen una vida tranquila, ¿sí? ¿Cuál es la vida de ellos? Dormir, comer, ¿y qué más? Estudiar. Más nada. Y hacer las cositas que por ahí el papá y la mamá le mandan. Tienen una vida, ¿cómo se llama eso? Una vida tranquila. Que van y vienen, que pueden bailar, que pueden ir, que pueden venir y nadie le va a decir. Solamente el papá o la mamá. Más nada. Pero tienen una vida tranquila. Pero ellos a veces quieren tener una vida de vientos huracanados. A veces quieren tener una vida, ¿cómo? Llena de qué? De terremotos. A veces andan buscando que llegue el fuego, ¿a quién? A su vida. ¿Por qué? Porque se andan ennoviando por ahí. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Tienen una vida tranquila ¿y cómo se la ponen? Intranquila. Una vida donde pueden ir a estudiar en la universidad, pueden salir, pueden correr. No, ya andan ennoviado. Y ahorita los novios, ¿cómo andan? ¿Cómo es que dicen? Tóxicos, dijo aquí el monaguillo. Tóxicos, ¿verdad? Se quieren dañar la vida desde ya, desde jovencito ya. ¿Ve? Ya imagínese, ¿dónde está usted? Imagínese, con 12 años el uno preguntándole al otro, ¿dónde está usted? ¿Sí? ¿Empiezan a vivir vidas que todavía no deben? No, ustedes, miren, los que están aquí en la iglesia, ustedes, vivan su vida tranquilo. Vayan y vengan. Tengan amigos. Eso sí, amigos. No amigos con derechos. No, eso no. Amigos de verdad. Amigos de verdad, ¿verdad? Sí, sí, porque uno le dice y si no le habla claro, entonces ella dice, ay, el padrío que tuviéramos amigos con derechos. Porque son vivos. Dicen lo que uno no ha dicho. Pero yo se lo aclaro. Tengan amigos de verdad. No amigos con derechos. Eso no. Amigos de verdad. Sí, donde no los induzcan a ustedes a cosas malas, sino a cosas buenas. Que sean amigos de verdad. Por eso la palabra de Dios va a decir, quien consigue un amigo, consigue. Eso lo dice la palabra. Pero un amigo de verdad. No es el que le invita a usted, vamos a beber miche, vamos a parrandear, vamos a tener sexo, vamos a tener esto, vamos a fumar droga. No, ese no. Cuando ustedes encuentren una persona de esa, aléjense. Pero cuando ustedes encuentren un amigo que los induzca a ustedes a las cosas del bien, cuídenlo. Han encontrado un tesoro, dice la palabra de Dios. Ustedes por ahora, vivan su vida tranquila, en la tranquilidad de la brisa suave que tienen. Todavía no es hora de pasar terremotos, todavía no es hora de viento huracanado, todavía no es hora de que pase el fuego por su vida, aunque ustedes se apresuran a eso. ¿Verdad? Y hay padres sinvergüenza que dicen, sí, yo les apoyo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ustedes son sinvergüenza? Sí. Porque sabiéndose hacen los locos, los que no saben, ¿verdad? Los que no saben. Sí. No, vivan en la suavidad de la brisa. Mire, qué bonito es que usted llegue a la universidad y tenga a sus amigos y usted pueda ir y pueda venir y no tenga que rendirle cuentas. ¿A quién? Solamente al papá y a la mamá, por supuesto. ¿Sí? Pero eso de usted andar amargándose la vida aquí, que no puede ir, que no puede venir, que no, no. Espere que llegue el matrimonio, entonces ya verán ustedes que ahí se les acaba a ustedes toda la suave brisa, ahí vienen los terremotos, vienen los vientos huracanados, vienen las peleas, las discusiones, que yo quiero ir, que la mujer dice, usted no va para ningún lado, compañero, ya la vida de soltero se le acabó. ¿Sí? ¿Verdad? Y si la mujer quiere salir, ¿qué le dice el marido? Lo mismo. ¿Verdad? Entonces, espere que ya cuando ustedes estén grandes, ahí vendrán esos terremotos y vendrán esos vientos huracanados, pero por ahora el consejo que se les da es, no se pongan a ennoviarse ustedes todavía, vivan en la brisa suave que hay en sus casas, vivan, en esa brisa suave, porque cuando ya usted esté casado, usted deseará vivir en la brisa suave de su casa, dirá usted, en mi casa mi mamá me hacía la comida todos los días, y ahora yo tengo que cocinarle a este pobre loco aquí, todos los días, porque hay algunos que si usted no le cocina, ¿cómo se ponen? se amotina, en verdad, se amotina, y la pobre mujercita, si la mamá no la enseñó a cocinar, va a llevar más palos que gata ladrona, dicen por ahí, entonces, el otro consejo que yo le doy, aprendan a cocinar, ¿verdad? para cuando les llegue el día, cuando les llegue la hora, entonces, vivan esa suave brisa, vívanla, donde ustedes viven tranquilamente, donde ustedes le hacen todo, aprovechen esa suave brisa, y es el encuentro con Dios, y es aquí donde ustedes tienen que hablar con Dios, y díganle a Dios, mire Señor, que yo el día de mañana, cuando me vaya a casar, que yo ya sea una mujer grande, ahora sí grande, que yo me pueda conseguir un hombre bueno, pídanle eso a Dios, no recojan a cualquiera por ahí, no, porque después se pueden arrepentir, mire que el Señor habla aquí de divorcio, el Señor habla de divorcio, hoy día la mayoría de las parejas, ¿qué hacen? se divorcian, ¿por qué? porque comenzaron a muy temprana edad, comenzaron a muy temprana edad, y después con el camino, se van dando cuenta de, cómo es el hombre, y cómo es la mujer, la mujer dice, no, esta mujer es floja, no sabe lavar, no sabe cocinar, no sabe nada, pido que hace pedir plata, y le dice, no mamita, ¿sabe qué? ya no, yo ya me cansé, no, ¿cómo es que dice? se acabó el amor, no, no es que se haya acabado el amor, sino que es que no sirve, para nada, y si usted corre con mala suerte, se consigue un mano, ¿qué quiere que usted lo mantenga? ¿vio cómo hace? ya acordaron ustedes, ¿verdad? ¿qué quiere que usted lo mantenga? que usted sea la que trabaje, la que cocine, la que haga, porque esos son casos de la vida, ¿y terminan cómo? Separados, terminan separados, no, no se habla de divorcio, porque hoy día se juntan, pero no se, no se casan, se juntan, se van a vivir juntos, y entonces, por eso es que dice el hombre, no, no, yo todavía no me quiero casar, o sea, voy a conocerla primero, porque comienzan a muy temprana, a muy temprana edad, entonces, usted primero tiene que vivir, en la suave brisa, y pedirle mucho a Dios, que esa persona, que vaya a estar con usted, el día del matrimonio, sea una persona buena, una persona de Dios, tanto el hombre, como la mujer, debe decirle eso, algunos están ya pasando, por el viento huracanado, otros estarán pasando, por terremotos, y así por el fuego, pero sabe que cuando llegue, ese momento de la suave brisa, yo tengo que hablar, con el Señor, y decirle, mire lo que le dice Elías, me consume el celo, por tu honra, Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas, han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, y asesinado a tus profetas, solo quedo yo, y me andan buscando, para matarme, mire, no porque yo sea solo, debo alejarme de Dios, al contrario, yo debo tener, la valentía, que tiene Elías, para seguir a quien, a Dios, en la oración, y mantenerme firme, en la, en la fe, mire lo dice Elías, han abandonado, tu alianza, muchos cristianos, que dicen ser cristianos, han abandonado, la alianza del Señor, la fe, porque viven, de cualquier manera, y no quieren, casarse, casarse, ya dicen, ya hoy día dicen, no, vamos a esperar, que crezca, para que Él decida, si se quiere bautizar o no, mucha gente, abandona a quien, a Dios, y nosotros, como cristianos, debemos tener celo, por las cosas de quien, debemos tener celo, por las cosas de Dios, yo tengo que hablar, y enseñar a los demás, el camino de Dios, si no se ha casado, yo tengo que decirle, casese, pero no que se case con ese, no, casese con una persona, que de verdad le ayude, que de verdad sea cristiana, no sé, por eso yo le digo, a las mujeres, no se casen con cualquier hombre, es que es bonito, es que es el más guapo, verdad, es el que mejor hace piruetas, en la moto, verdad, si, porque como le encanta, la china es un motorizado, como les encanta, verdad, y nos vemos en la esquina, le dice, para que mi papá, no se dé cuenta, ni mi mamá, y resulta que china, le tiene un resonador a la moto, si, no se fijen solamente en eso, y ustedes tienen que enseñarle a ellas, no se fijen en eso, no es lo más bonito que sea, no, sino es como es él, investiguen, que son sus pensamientos, que lleven en la cabeza, puro levantar caballitos, no hija, eso no sirve, si el que usted, el hombre que usted está esperando, es que tenga una moto, y que levante caballito, ese no sirve, ese no sirve, si, porque esos son los pensamientos de hoy, abandonamos las cosas de Dios, para ir por las cosas del mundo, lo dice Elías, y eso es lo que a él, le molesta, vamos a decirlo así, que la gente prefiera las cosas del mundo, a las cosas de quién, de Dios, y mire, en el libro del Eclesiástico, no recuerdo ahorita el capítulo, pero le dice al hombre, qué tipo de mujer debe buscar, y a la mujer, qué tipo de hombre debe buscar, qué hombre debo buscar yo, y algunas dirán, bueno, fue que me tocó ese, no, no fue que le tocó, usted eligió mal, usted no leyó la palabra de Dios, usted no se dejó guiar por ella, por donde usted hubiera leído la palabra de Dios, y se deja guiar por ella, usted hubiese elegido, bien, usted hubiera dicho, este sí me conviene, y este no me conviene, pero bueno, a veces nos dejamos llevar, por las cosas del mundo, y hoy la palabra de Dios, nos llama la atención a eso, busquemos las cosas de Dios, y cuando vayamos a cumplir, la ley de Dios, no es por encimita, como estamos acostumbrados, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada, yo soy un ángel de Dios, padre, debería quitar a San Pablo, y ponerme a mí, porque hay uno, casi que se confiesan así, entonces dice uno, yo estoy confesando un santo, sí, incluso los santos dicen, que el que menos peca, peca siete veces al día, imagínese usted, y hay algunos que llegan a la confesión, y casi que me dicen, quiten a San Pablo, y yo me pongo allá, padre, ¿ve? porque a veces nosotros tomamos la ley, ¿cómo? Por encimita, no, hay que profundizar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice, en realidad, que solamente con el pensamiento, y los malos deseos, yo estoy, ¿qué? Yo estoy pecando, ¿sí? Por eso, en estos días atrás, explicábamos, ¿por qué San Pablo dice que, no hay que recibir la comunión, indebidamente, ¿sí? Y le damos por encimita, ¿no? A la ley, le damos por encimita, porque, decimos, el que comete adulterio, no puede, ¿qué? No puede comulgar, pero el Señor dice, ya va, un momentico, un momentico, no es solamente el que comete adulterio, entonces, porque si nosotros vamos a eso, es el que tenga malos, deseos, el que tenga malos deseos, tampoco debe, tampoco debe comulgar, porque siempre le lanzamos piedra, ¿a quién? A los demás, y nosotros nos lavamos, ¿qué? Las manos, el Señor dice, no es solamente ese, es este, y por eso Pablo decía, cuando se, ¿cómo se debe comulgar? Creyendo que en la hostia consagrada, y en el vino consagrado, ¿está quién? El cuerpo y la sangre, ¿a qué se refiere el San Pablo, con la comunión indebida? A que hay gente, que viene y comulga, y está creyendo que eso es, una galleta, y que eso es qué, vino solamente, a eso se refiere Pablo, porque si vamos a los pecados, entonces ninguno puede pasar a comulgar, tendríamos que todos ser, ¿cómo? Como dice el Evangelio hoy, sin ojos, sin manos, y sin pies, todos en silla de rueda, como unos hombres, y sin mente, ¿por qué? Los pensamientos, ¿dónde los dejamos? San Pablo nos aclara, solamente que nosotros le damos otra vuelta, y señalamos algunos, entre nuestros hermanos, para que no reciban la comunión, empezando del cura para abajo, ninguno podría, ni del Papa, ¿no? Ni del Papa, sí, porque el Papa dijo en estos días, o ayer, antier, no sé, dijo en estos días, la humilidad debe durar, ocho minutos, ¿verdad? Pero él duró veintidós, en la humilidad de él, y entonces un cura, mandó él, y dijo, sí, pero él dura tanto, yo le dije, hijo, él dijo que los cura, el Papa puede durar lo que él quiera, ¿verdad? Porque somos buenos, ¿para qué? Para señalar, somos buenos para señalar, entonces, San Pablo nos aclara a nosotros la situación, si nosotros leemos bien la palabra de Dios, cuando Pablo dice, indebidamente, es que yo debo pasar a recibir la comunión, creyendo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, por eso se hace una catequesis de primera, de primera comunión, donde se le enseña, no hijo, eso no es una galleta, no hijo, eso no es vino, ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, y hay algunos chinos que a veces pasan pensando, ay, es que, dijo uno, es que yo creí que eso sabía a sangre y a carne de Cristo, no, eso tiene el mismo sabor, pero es el cuerpo y la sangre de quién, eso sabe a galleta y sabe a vino, eso no sabe a más nada, a miche ese que ve, mi papá, dijo uno, sí, porque los chinos no dicen mentiras, ¿ve? entonces, incluso en la catequesis hay que enseñarle, no hijo, eso sabe a esto, sabe a aquello, pero ahí está presente el cuerpo y la sangre de, hay que creerlo, si yo lo paso, si yo paso, y lo recibo, sin creer, ahí si estoy pecando yo, más que incluso, que un pecador que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, creyendo que es, ese peca más que aquel, porque este lo recibe, pidiendo misericordia, mientras que el otro lo recibe sin creer en nada, y a eso se refiere Pablo, en la carta a los corintios, porque había muchos que ya venían a recibir, por recibir, que a nosotros no nos pase eso, que nosotros recibamos el cuerpo y la sangre de Cristo, porque creemos en él, sabemos que somos pecadores, quien lo dice, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, quien diga que no tiene pecado, se engaña así, entonces, todos los que reciben, el cuerpo y la sangre de Cristo, que son, llevan pecados, ninguno es inmaculado y santo, recibiendo la Eucaristía, llevan pecados, para eso Juan lo dice, todo el que recibe la Eucaristía, lleva pecado, ninguno va santo inmaculado, lleva pecado, ya la carta de Juan nos lo dice a nosotros, y a eso es que se refiere entonces, San Pablo cuando nos dice, no nos dice entonces, porque imagínese, cuando la gente dice, no, si usted cometió pecado, no reciba, pues, primero yo tengo que sentar a mí, y entonces no hagamos la misa, ¿por qué? ¿todos somos? Todos somos pecadores, estamos aquí, estamos aquí porque somos pecadores, que buscamos la gracia de Dios, sí, que queremos entablar un diálogo con Dios, sí, que queremos hacer las cosas bien, claro que sí, porque, Elías hace las cosas como Dios la está pidiendo, y nosotros tenemos que tratar de hacer lo mismo que Elías, que el celo por las cosas de Dios nos consuma, y que le enseñemos a los demás a buscar a Dios para que alcancemos la vida eterna, presentamos las ofrendas del pan y del vino. Amén. Amén. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. Santa María, venimos a ofrecer, Padre divino, te amo. En verdad es gusto y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. El cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Así, constituido Señor del Universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Cantando, canto, 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 que el Señor es del divino. ¡Gracias por ver el video! 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 bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz bendita tú eres purificame, lávame, nuevamente restaurame Señor con tu poder purificame, lávame, nuevamente restaurame Señor te quiero conocer Señor te quiero conocer bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar sea por siempre bendito, alabado te damos gracias Señor por este día por todas las cosas que nos regalas gracias Padre de bondad porque estás con nosotros en esta hora santa nos inspira el amor y el camino hacia ti Señor que nuestro amor se inspire en tu ley y en tu palabra en amor hacia ti y en amor hacia nuestros hermanos que podamos cada día hacer la caridad que podamos cada día ser hijos tuyos que cumplan tu ley Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo en este día Señor te presentamos a nuestra patria Venezuela cuando ya se va a cumplir los 125 años de consagración de nuestra patria a ti Señor te pedimos por todos los venezolanos por la conversión de sus corazones para que se aparten de la mala vida y vuelvan al camino del Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pedimos Señor por los cristianos que están fríos en su corazón en la vida espiritual para que se acerquen a ti en la adoración al Santísimo para que te busquen a ti vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo te pedimos Señor por los enfermos los del mundo entero y especialmente los de nuestra comunidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo te pedimos Señor por todos los matrimonios por aquellos que sufren a causa de la situación de nuestro país Venezuela Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal por cada uno de nosotros presentes en esta hora santa para que te amemos solamente a ti Señor a través de la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo sanamos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal por las oraciones que te dirigimos Señor durante este día por cada uno de nosotros por nuestros corazones Señor ahuyenta todo sufrimiento de nuestra alma Señor que seas tú aquel que nos impulse a seguirte cada día más Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén a ti oh Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti eterno Padre te venera toda la creación los ángeles todos los cielos y todas las potestades te honran los querubines y serafines te cantan sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles la multitud admirable de los profetas el blanco ejército de los mártires a ti la iglesia santa extendida por toda la tierra te proclama Padre de inmensa majestad hijo único y verdadero digno de adoración Espíritu Santo Paráclito tú eres el Rey de la gloria a Cristo tú eres el Hijo único del Padre tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen tú rotas las cadenas de la muerte abriste a los creyentes el reino del cielo tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre creemos que un día has de venir como juez te rogamos pues que venga en ayuda de tu siervo a quienes redimiste con tu preciosa sangre haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos salva a tu pueblo Señor y bendice tu heredad sé su pastor y ensálzalo eternamente día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre por eternidad de eternidades dignate Señor en este día de guardarnos del pecado ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros que tu misericordia Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti en ti Señor confié no me veré defraudado para siempre por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos Amén Tantun ergo sacramentum venere mur ser nui el antiguo documentum no voce da ritui prestes fide suplementum sensum defectu genitori genitoque laude jubilación saluz honor virtus quoque si e benediccio proche denti abutroque comparsila audacio Amén le diste Señor el pan del cielo que contiene en sí todo deleite oremos oh Señor Jesucristo que en este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén de rodilla a todos para recibir la bendición Amén 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 Gracias. 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 Bendito sea la excesa madre de Dios María Santísima. Bendita sea el gloria. Bendita sea la excesa madre de Dios María Santísima. Bendita sea la excesa madre de Dios María Sanísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su casticismo esposo. Bendito sea Dios en sus dioses y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos religiosos y religiosas santos. Señor, danos muchas familias santas. Señor, danos la paz. Los ángeles cansan y alaban a Dios. Los ángeles cansan y alaban a Dios. Amén. 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 Amén.